Muy buenas chavales, soy Ray19 y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Citra Rayitos Y es que bueno, como habéis visto en el vídeo anterior a este, ha salido un nuevo Citra Un nuevo Citra chino que es bastante más rápido que los anteriores, ¿no Rayitos? Aquí está Entonces, ¿qué pasa? Lo he estado testeando y tanto este como este se craseaban un montón, ¿vale? Se craseaban un montón, he intentado ponerle cosas de otros Citras, fusionarlos, etc, etc Pero no había manera, ¿no? No había manera, el único que no se craseaba o el que se craseaba menos era este, ¿vale? Así que bueno, de todas formas os lo dejaré en la descripción para que lo probéis Intentar jugar Pokémon Sol y Luna o Pokémon Rubio, Omega, Zafiro, Alpha con este Aunque creo que Rubio, Omega y Zafiro, Alpha no funciona con este Citra, ¿no? Entonces es el más rápido de todos pero se crasea bastante Entonces bueno, en base a este quería hacer uno que no se craseara, ¿vale? Pero solo lo he conseguido para Pokémon Sol y Luna Entonces bueno, he hecho como este CR19 versión Sol y Luna, ¿vale? He hecho como este CR19 versión Sol y Luna Le he puesto algunas cosillas y tal así para que se crasee menos Además le pondré los trucos totalmente en español, el emulador en español Y por qué no, ya que saco esta versión CR19 Sol y Luna, ¿vale? Vosotros probarlo igual en otros juegos también os funciona Pero ya deciros que en Rubio, Omega y Zafiro, Alpha no funciona Lo he estado probando, intentando cambiarlo, etc Y no ha habido manera de que funcione, ¿vale? Está basado en el chino, ese que os he dicho Por eso no funciona, ¿vale? Entonces bueno, quería enseñaros algunas cosillas chulas, ¿vale? La primera de ellas es deciros que lo del Parque Mali Me habéis pasado 6 files y tal y tal del Parque Mali Pero yo perfectamente puedo entrar al Parque Mali Entonces me gustaría que me dijerais en los comentarios exactamente Donde se os crasea, ¿vale? Donde se os crasea De todas maneras, probar con esta versión Vamos a abrir mismo el Pokémon Luna, ¿vale? Probar con esta versión y probar con... Probar quitándole esto, ¿vale? Quitarle esto y los trucos de... Y quitarle los trucos de líneas y tal Si aún así no os funciona porque tenéis la versión de Poxle Como sería esta, ¿vale? Probar, como veis aquí vamos a abrir Y esta es la versión de Poxle, ¿vale? Y esta sería la versión normal del juego Entonces esta seguramente la encontréis en Immortal Games O en cualquier página suele estar Entonces esta, como veis, no tiene ni líneas negras ni nada Entonces intentarlo con esta versión Lo del Parque Mali, ¿vale? Deciros que a mí no se me ha craseado No sé por qué se os crasea a vosotros Pero hay mucha gente que se ha pasado el juego entero, ¿no? Entonces tiene que ser por algo de las líneas O por algo del PC No sé muy bien por qué será Pero bueno, simplemente deciros eso Que he sacado esta versión de CR19 Versión Sol y Luna Que será a lo mejor un FPS o dos Más rápida que la china de hoy, ¿vale? Pero así os la he limpiado Os he puesto cosillas en español y tal Como siempre suelo dejaros Y la tendréis en la descripción, ¿vale? Ya os digo que es la que voy a empezar a utilizar yo Para grabar Pokémon Sol y Luna Si no, también tendréis la CR19 Que fue una invención mía Con estabilidad y tal Muy veloz también Pero con mejor estabilidad Y que funciona en rubio, mega, zafiro, alfa Y en todos los juegos, ¿no? Entonces, dicho esto Me gustaría hacer una comparación Entre la CR19 versión Sol y Luna En Pokémon Sol y Luna Y la CR19 Así que voy a preparar una carrerita Y ahora nos vemos, rayitos Bueno, rayitos Pues ya estamos preparados Para la carrerita, ¿vale? A la derecha tenemos la versión CR19 Normal Una versión perfecta y muy estable Para jugar todos los juegos Y a la izquierda tenemos la CR19 versión Pokémon Sol y Luna Una versión optimizada Solo para Pokémon Sol y Luna Donde vais a poder jugar mucho más rápido A Pokémon Sol y Luna Así que se supone que esta va más rápido Así que vamos a empezar por esta Y luego continuaremos por esta Y a ver si esta le adelanta, ¿vale? Así que 3, 2, 1 ¡Ale, hop! Lo bien, ahí empiezan a la vez Pero rápidamente La versión de Pokémon Sol y Luna Ah, no, esperar Parecía que la había adelantado rápidamente Pero no es así Ahí van, van a la par más o menos ¡Uf! Parecía que al principio la había adelantado Como veis ya la está cogiendo de nuevo Parece que ahora mismo van a la vez Le he tenido que quitar el sonido Porque si no se acabaríamos locos Con dos sonidos a la vez Y como veis la versión de Pokémon Sol y Luna Optimizada para Pokémon Sol y Luna Evidentemente Pues va más rápido que la versión De CR19 normal, ¿no? Entonces por eso yo voy a empezar A utilizar esta Voy a empezar a utilizar esta Para grabar la serie de Pokémon Sol y Luna Aparte que va más rápido y tal Pues como podéis comprobar Va bastante bien Y además incluso el sonido Está bastante guay, la verdad Entonces incluso me lo plantearía Grabar con sonido Empezar a grabar con sonido Ya que editarla a veces Tardo una hora, una hora y media Dos horas editando toda la música Del episodio, ¿no? Así que bueno Comprobado esta pequeña cinemática De la versión CR19 Va bastante más rápido Vamos a pasar a un pequeño test in-game Así que ahora nos vemos, rayitos Y bueno, rayitos Ya estamos en el test in-game ¿Vale? Ya estamos en el test in-game Como podéis ver Pues va bastante fluido Va bastante bien También deciros que podéis aumentar La velocidad del emulador Si cogéis Veis aquí a configure graphics Y le dais a default ¿Vale? Que mucha gente me pregunta Cómo hacer la pantalla De abajo más grande Pues así la podéis hacer más grande Como veis el muñequito Pues va bastante más fluido Va bastante más rápido De hecho esta mañana Habéis tenido la prueba Como mucho este Citra Irá un par de FPS Más rápido que el de esta mañana ¿Vale? Pero como veis va bastante bien También deciros que Yo lo estoy jugando Un poquito más lento De lo normal Por el tema de que estoy grabando Y todo eso Pero bueno De todas formas Más o menos será así ¿No? Si tenéis un PC similar al mío Pues os irá así Si tenéis un PC mejor Pues os irá más rápido Y si tenéis un PC peor Pues os irá más lento Evidentemente ¿No? Pero deciros ya que va Bastante más rápido Un Pokémon Sol y Luna Como habéis podido comprobar En la carrerita Y no se crasea ¿No? No se crasea Así que deciros que Esta va a ser La versión que voy a utilizar yo De ahora en adelante Para grabar Pokémon Sol y Luna ¿Vale? Ya sabéis que yo Para grabar Pokémon Sol y Luna Pues la grabo así La grabo así Y no se crasea ¿Vale? No se crasea Va bastante bien Y como podéis ver Pues va bastante fluido Va bastante guay Así que bueno Yo espero que disfrutéis Esta versión de Pokémon Sol y Luna O sea esta versión Del CR19 En Pokémon Sol y Luna ¿Vale? Que está bastante chula Está bastante guay Y se puede jugar Super bien Para todos los youtubers Que no se han decidido Todavía a subir Pokémon Sol y Luna Pues bueno Aquí tienen un avance más Por si ahora sí que sí Se animan con esta nueva versión Del CR19 Y poquito más Que deciros rayitos ¿No? Como veis Habéis podido ver Esta mañana Pues he estado testeándolo Bastante He estado jugando Bastante con este Citra Como veis el audio Pues va mejorando ¿No? También debido a que Al aumentar la velocidad Del Citra Pues se mejora el audio Pero bueno De todas formas También como vimos ayer Postle estaba tocando El tema del audio Y tal Lo pudo mejorar Entonces bastante guay ¿No? Bastante guay Todo esto Estamos teniendo Algunas implementaciones En ese campo Y a mí la verdad Que el sonido Sería un tema Que me gustaría bastante Aunque es bastante Difícil Valga la redundancia Por las subidas Y bajadas de FPS Que tiene el Citra Todavía ¿No? Pero bueno Poquito a poquito Vamos avanzando Poquito a poquito Van saliendo nuevos Citras La verdad que La versión que ha salido hoy El Citra que ha salido hoy Bastante importante Por el aumento de velocidad En todos los juegos Y tal Lo único malo ha sido Pues el tema De que se crashea bastante ¿No? Pero ya sabéis Que cuando aumentan La velocidad de un juego Pues va ligado de la mano Que a lo mejor Se crashea más Y tal Pero para eso Yo ya hago Mis versiones De Mis versiones Va a decir Mis versiones De CR19 Para que lo podáis disfrutar Y bueno Rayitos Hasta aquí Vamos a dejar El test del CR19 Versión Pokémon Sol y Luna In-game ¿Vale? Y vamos a ir a Y vamos Y os voy a enseñar Una cosa muy curiosa ¿Vale? Que he descubierto Y es que con el Rayifondo ¿Vale? Os voy a enseñar A cambiar el fondo Del citra Del CR19 O de cualquier citra Como queráis ¿Vale? Pero antes de esto Deciros muy importante Una cosa Que lo que tenéis que hacer Es con la carpeta user Entonces cuando Cambies la carpeta user Tened cuidado De tener el Save file Guardado aparte ¿Vale? Porque si no tenéis La partida guardada Aparte Y cambiáis el color Del usuario Ahí Si cambiáis el color Del usuario Si no tenéis Una partida guardada Aparte Y luego Copiáis esto Y lo pegáis ¿Vale? Pues eso os borrará Entonces Ahora os voy a enseñar Cómo cambiar de color ¿Vale? Pero ahora me entenderéis mejor ¿No? Entonces podéis ir aquí Perfectamente Vais a emulation A configure Este es un citra Que traje ayer ¿Vale? Entonces vais a graphics Y yo que sé Ponéis el color Verde mismo ¿Vale? Le dais al verde Ok, ok Cerráis esto Y le dais a copiar ¿Vale? Copiáis Entonces vais aquí Vais al citra chino Del 1 de diciembre Por ejemplo Y pegáis ¿Vale? Pero cuidado Porque al hacer esto Reemplazaréis las partidas Guardadas Y todo ¿Vale? Cuando hagáis esto Reemplazaréis las partidas Guardadas Es decir Que si no tenéis La misma partida guardada En la carpeta Que vais a pegar Perderéis la partida guardada ¿Vale? Así que bueno No sabía muy bien Si enseñaros esto Pero bueno Os lo enseño Y confío en vosotros Para que tengáis cuidado Hacer como yo Tener una partida Una carpeta De partidas guardadas Aparte ¿Vale? Por si acaso Pasan estas cosas Que hay mucha gente Que me dice Que borra las partidas Sin querer y tal Pues así Ya nos pasa más ¿No? Entonces bueno Como podéis ver aquí Abrimos el usuario Y vamos a abrir Este juego mismo ¿No? Y como veis Te veis el layout Totalmente De color cambiado ¿Vale? Como veis Aquí tenéis el layout Del color que queráis De todas formas Investigaré ¿Vale? Porque tiene que haber Alguna manera De que en la carpeta User Esto se cambie Ya que lo que hacemos Nosotros es cambiar Copiar la carpeta Usuario ¿Vale? Es una información Que viene aquí Entonces Por lógica pura Tiene que poderse Cambiar directamente Desde aquí Sin hacer falta Que se copie Y se cambie La carpeta Usuario O tiene que ser En alguna De estas carpetas ¿Vale? Copiando una De estas carpetas Y pegándola En la carpeta De usuario De otro Citra ¿Vale? Si lo descubrís Alguno de vosotros Decídmelo Porque sería Bastante interesante La verdad Y eso ¿No? Así que bueno Deciros eso Que así podéis poner El color de fondo Que queráis ¿Vale? Puede estar bastante chulo Bastante entretenido El color de fondo Que os apetezca Pues yo por ejemplo Me he puesto el amarillo Aquí como podéis ver En el Citra Versión Pokémon Sol y luna ¿Vale? Yo me he puesto el amarillito Y tal Pero bueno De todas formas Vosotros ya os ponéis El que queráis Ya que a vosotros Os apetezca Así que Poquito más rayitos Deciros eso ¿No? Decirme que Donde se os crasea Exactamente en el parque Mali Porque ya os digo Que yo lo he intentado Y a mi no se me crasea Voy bastante bien Dentro del parque Mali Y todo eso Así que bueno Ya me diréis vosotros Donde se os crasea Exactamente Y poquito más rayitos Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que os haya encantado Espero que disfrutéis Este nuevo Citra Exclusivo para Pokémon Solid Una que va bastante Más rápido Espero que lo disfrutéis Totalmente en español De mi parte Para vosotros Así que bueno Poquito más Espero que dejéis Un pedazo de like Compartáis a muerte Para ser cada vez más rayitos Que estamos creciendo un montón Y suscribiros Para formar parte De esta familia Que somos los mejores Así que No me enrollo más rayitos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 Una cosa Que lo que tenéis que hacer Es con la carpeta user Entonces cuando cambiéis La carpeta user Tened cuidado De tener el save file Guardado aparte ¿Vale? Porque si no tenéis La partida guardada aparte Y cambiáis el color Del usuario ¡Ay! Si cambiáis el color Del usuario Si no tenéis Una partida guardada aparte Y luego Copiáis esto Y lo pegáis ¿Vale? Pues eso os borrará Entonces Ahora os voy a enseñar Cómo cambiar de color ¿Vale? Pero ahora me entenderéis mejor ¿No? Entonces podéis ir aquí Perfectamente Vais a emulation A configure Este es un citra Que traje ayer ¿Vale? Entonces vais a graphics Y yo que sé Ponéis el color Verde mismo ¿Vale? Le dais al verde Ok, ok Cerráis esto Y le dais a copiar ¿Vale? Copiáis Entonces vais aquí Vais al citra chino Del 1 de diciembre Por ejemplo Y pegáis ¿Vale? Pero cuidado Porque al hacer esto Reemplazaréis las partidas Guardadas y todo ¿Vale? Cuando hagáis esto Reemplazaréis las partidas Guardadas Es decir Que si no tenéis La misma partida guardada En la carpeta Que vais a pegar Perderéis la partida guardada ¿Vale? Así que bueno No sabía muy bien Si enseñaros esto Pero bueno Os lo enseño Y confío en vosotros Para que tengáis cuidado Hacer como yo Tener una partida Una carpeta de partidas Una carpeta de partidas Guardadas aparte ¿Vale? Por si acaso Pasan estas cosas Que hay mucha gente Que me dice Que borra las partidas Sin querer y tal Pues así Ya nos pasa más ¿No? Entonces bueno Como podéis ver aquí Abrimos el usuario Y vamos a abrir Este juego mismo ¿No? Y como veis Tenéis el layout Totalmente De color cambiado ¿Vale? Como veis Aquí tenéis el layout Del color que queráis De todas formas Investigaré ¿Vale? Porque tiene que haber De alguna manera De que en la carpeta User Esto se cambie Ya que lo que hacemos Nosotros es cambiar Copiar la carpeta Usuario ¿Vale? Es una información Que viene aquí Entonces Por lógica Pero rápidamente La versión de Pokémon Sol y Luna Ah no Esperad Parecía que la había Adelantado rápidamente Pero no es así Ahí van Van a la par Más o menos Uff Parecía que al principio La había adelantado Como veis Ya la está cogiendo de nuevo Parece que ahora mismo Van a la vez Le he tenido que quitar el sonido Porque si no Se acabaríamos Locos Con dos sonidos A la vez Y como veis La versión de Pokémon Sol y Luna Optimizada para Pokémon Sol y Luna Evidentemente Pues va más rápido Que la versión De CR19 Normal ¿No? Entonces por eso Yo voy a empezar A utilizar esta Voy a empezar a utilizar esta Para grabar la serie De Pokémon Sol y Luna Aparte que va más rápido Y tal Pues como podéis comprobar Va bastante bien Y además incluso El sonido está bastante Guay La verdad Entonces incluso Me lo plantearía Grabar con sonido Empezar a grabar con sonido Ya que editarla A veces tardo Una hora Una hora y media Dos horas editando Toda la música Del episodio ¿No? Así que bueno Comprobado esta pequeña Cinemática De la versión CR19 Va bastante más rápido Vamos a pasar A un pequeño Test in-game Así que ahora Nos vemos rayitos Y bueno rayitos Ya estamos en el Test in-game ¿Vale? Ya estamos en el Test in-game Como podéis ver Pues va bastante fluido Va bastante bien También deciros Que podéis aumentar La velocidad del emulador Si cogéis Aquí ya configure Graphics Y le dais a Default ¿Vale? Que mucha gente Me pregunta Cómo hacer la pantalla De abajo Más grande Pues así La podéis hacer Más grande Como veis El muñequito Pues va bastante Más fluido Va bastante Más rápido De hecho Esta mañana Habéis tenido La prueba Como mucho Este citra Irá un par De FPS Más rápido Que el de esta Mañana ¿Vale? Pero como veis Va bastante bien También deciros Que yo lo estoy Jugando un poquito Más lento De lo normal Por el tema De que estoy grabando Y todo eso Pero bueno De todas formas Más o menos Será así Si tenéis un PC Similar al mío Pues os irá así Si tenéis un PC Mejor Pues os irá más rápido Y si tenéis un PC Peor Pues os irá más lento Evidentemente ¿No? Pero deciros Ya que va bastante Más rápido Un Pokémon Sol y Luna Como habéis podido Comprobar en la carrerita Y no se crasea ¿No? No se crasea Así que deciros Que esta va Muy buenas chavales Soy Ray19 Y bienvenidos A un nuevo vídeo Informativo De Citra Rayitos Y es que bueno Como habéis visto En el vídeo anterior A este ¿Vale? Ha salido un nuevo Citra Un nuevo Citra chino Que es bastante Más rápido Que los anteriores ¿No? Rayitos Aquí está Entonces ¿Qué pasa? Lo he estado testeando Y tanto este Como este Se craseaban un montón ¿Vale? Se craseaban un montón He intentado Ponerle cosas De otros Citras Fusionarlos Etcétera Etcétera Pero no había manera ¿No? No había manera El único que no se craseaba O el que se craseaba Menos Era este ¿Vale? Así que bueno De todas formas Os lo dejaré En la descripción Para que lo probéis Intentar jugar Pokémon Sol y Luna O Pokémon Rubio Omega Zafiro Alfa Con este Aunque creo que Rubio Omega Zafiro Alfa No funciona Con este Citra ¿No? Entonces Es el más rápido De todos Pero se crasea Bastante Entonces bueno En base a este Quería hacer uno Que no se craseara ¿Vale? Pero solo lo he conseguido Para Pokémon Sol y Luna Entonces bueno He hecho como este CR19 Versión Sol y Luna ¿Vale? He hecho como este CR19 Versión Sol y Luna Le he puesto algunas cosillas Y tal Así para que se crasee menos Además Le pondré Los trucos Totalmente en español El emulador en español Y por qué no Ya que saco esta versión CR19 Sol y Luna ¿Vale? Vosotros probarlo Igual en otros juegos También nos funciona Pero ya deciros Que en Rubio Omega Zafiro Alfa No funciona Lo estoy probando Intentando cambiarlo Etcétera Y no ha habido manera De que funcione ¿Vale? Está basado en el chino Ese que os he dicho Por eso no funciona ¿Vale? Entonces bueno Quería enseñaros Algunas cosillas Chulas ¿Vale? La primera de ellas De deciros Que lo del Parque Mali Me habéis pasado Seifiles y tal Y tal Del Parque Mali Pero yo perfectamente Puedo entrar al Parque Mali Entonces me gustaría Que me dijerais En los comentarios Exactamente Donde se os crasea ¿Vale? Donde se os crasea De todas maneras Probar con esta versión Vamos a abrir mismo El Pokémon Luna ¿Vale? Probar con esta versión Y probar La versión que voy a utilizar yo De ahora en adelante Para grabar Pokémon Sol y Luna ¿Vale? Ya sabéis que yo Para grabar Pokémon Sol y Luna Pues la grabo así La grabo así Y no se crasea ¿Vale? No se crasea Va bastante bien Y como podéis ver Pues va bastante fluido Va bastante guay Así que bueno Yo espero que disfrutéis Esta versión De Pokémon Sol y Luna O sea Esta versión Del CR19 En Pokémon Sol y Luna ¿Vale? Que está bastante chula Está bastante guay Y se puede jugar súper bien Para todos los youtubers Que no se han decidido Todavía a subir Pokémon Sol y Luna Pues bueno Aquí tienen un avance más Por si ahora sí que sí Se animan con esta nueva versión Del CR19 Y poquito más Que deciros Rayitos ¿No? Como veis Habéis podido ver Esta mañana Pues he estado testeándolo Bastante He estado jugando Bastante con este Citra Como veis el audio Pues va mejorando ¿No? También debido a que Al aumentar la velocidad Del Citra Pues se mejora el audio Pero bueno De todas formas También como vimos ayer Postle estaba tocando El tema del audio Y tal Lo pudo mejorar Entonces bastante guay ¿No? Bastante guay Todo esto Estamos teniendo Algunas implementaciones En ese campo Y a mí la verdad Que el sonido Sería un tema Que me gustaría bastante Aunque es bastante Difícil Valga la redundancia Por las subidas Y bajadas de FPS Que tiene el Citra Todavía ¿No? Pero bueno Poquito a poquito Vamos avanzando Poquito a poquito Van saliendo nuevos Citras La verdad que La versión que ha salido hoy El Citra que ha salido hoy Bastante importante Por el aumento de velocidad En todos los juegos Y tal Lo único malo ha sido Pues el tema De que se crashea bastante ¿No? Pero ya sabéis Que cuando aumentan La velocidad de un juego Pues va ligado de la mano Que a lo mejor Se crashea más y tal Pero para eso Yo ya hago Mis versiones De Mis versiones Iba a decir Mis versiones De CR19 Para que lo podáis disfrutar Y bueno rayitos Hasta aquí Vamos a dejar El test del CR19 Versión Pokémon Soliduna In-game ¿Vale? Y vamos a ir a Y vamos Y os voy a enseñar Una cosa muy buena Con Probar quitándole Esto ¿Vale? Y quitarle esto Y los trucos De Y quitarle los trucos De líneas y tal Si aún así No os funciona Porque tenéis la versión De Poxle Como sería esta ¿Vale? Probar Como veis aquí Vamos a abrir Y esta es la versión De Poxle ¿Vale? Y esta sería la versión Normal del juego Entonces esta Seguramente la encontréis En Immortal Games O en cualquier página Suele estar Entonces esta Como veis No tiene ni líneas negras Ni nada Entonces Intentarlo con esta versión Lo del Parque Mali ¿Vale? Deciros que a mi no se me ha craseado No se porque se os crasea a vosotros Pero hay mucha gente Que se ha pasado el juego entero ¿No? Entonces Tiene que ser por algo De las líneas O por algo del PC No se muy bien Por que será Pero bueno Simplemente Deciros eso Que he sacado esta versión De CR19 Versión Sol y Luna Que es la Será a lo mejor Un FPS o dos Más rápida que la china de hoy ¿Vale? Pero así os la he limpiado Os he puesto cosillas en español y tal Como siempre suelo dejaros Y la tendréis en la descripción ¿Vale? Ya os digo que es la que voy a empezar a utilizar yo Para grabar Pokémon Sol y Luna Si no También tendréis la CR19 Que fue una invención mía Con estabilidad y tal Muy veloz también Pero con mejor estabilidad Y que funciona en Rubio Omega Zafiro Alpha Y en todos los juegos ¿No? Entonces Dicho esto Me gustaría hacer una comparación Entre La CR19 Versión Sol y Luna En Pokémon Sol y Luna Y la CR19 Así que voy a preparar una carrerita Y ahora Y ahora nos vemos rayitos Bueno rayitos Pues ya estamos preparados Para la carrerita ¿Vale? A la derecha Tenemos la versión CR19 Normal Una versión perfecta Y muy estable Para jugar todos los juegos Y a la izquierda Tenemos la CR19 Versión Pokémon Sol y Luna Una versión optimizada Solo para Pokémon Sol y Luna Donde vais a poder jugar Mucho más rápido A Pokémon Sol y Luna Así que se supone Que esta va más rápido Así que vamos a empezar por esta Y luego continuaremos Por esta Y a ver si esta le adelanta ¿Vale? Así que 3, 2, 1 ¡Adiós! Lo bien ahí Empiezan a la vez